Rehuelto de bacalao Con gamba Rehuelto de bacalao Echamos unos langostinitos aquí Cebollitas Los langostinos Y el huevo Rehuelto un poquito los langostinos Partimos un poquito el bacalao Aquí vienen los bacalaos con el gallito grande Se hacen antes Hay gente que quiere el bacalao Este le ha pedido así, más cequito, más pasado Por eso lo estoy dejando así, más pasado Cuatro huevos Echamos un poquito el cuaje Y ahora lo que hacemos es Lo que hace toda la gente con la tortilla Romperla o no le da la vuelta Este no lleva jamón porque con el bacalao ya va viado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!